en los bajorrelieves sumerios pero también en los egipcios hay evidencias notables de seres humanos de enormes proporciones que interactúan con hombres más pequeños hay diferencias entre las dos razas dado que el gigante sumerio tiene seis dedos para controlar los dedos adicionales el cerebro debe tener una estructura diferente más grande o más compleja y las proporciones indicarían que la raza de gigantes tenía que tener una inteligencia considerable las mismas estructuras megalíticas diseminadas por todo el mundo desde américa del sur como en perú hasta egipto o medio oriente en balbeck en las islas británicas hasta el océano pacífico la isla de pascua serían una pista una pista que apoyaría digamos esta tesis de que una raza de gigantes realmente existió en la superficie de la tierra en un pasado remoto américa del norte tiene una particularidad con respecto a las culturas de la prehistoria y ellos han encontrado esqueletos de humanoides gigantes con cráneo y preextendido dentición adicional es decir doble o triple fila de dientes y que generalmente se encuentran en montículos funerarios y cementerios asociados de adena hop world culturas arcaicas y rituales complejos del sureste es común que hoy en día muchos investigadores narren como estos seres fueron descubiertos en masa entre los siglos 19 y 20 los historiadores los anticuarios los arqueólogos registraron los datos en casi todas partes de eeuu aunque la mayor concentración está en los montículos del valle del río ohio y a lo largo del mississippi y hay muchos casos probados por grabaciones de la época todavía disponibles incluso en los municipios de los condados y ciudades así como informados en numerosos escritos externos e internos en el instituto smithsoniano por ejemplo en 1841 uno de los esqueletos exhumados del suelo de una granja tenía un tamaño extraordinario al menos del doble de un tamaño del tamaño de un hombre adulto después en illinois se encontró en una serie de túmulos funerarios que lo abrieron después de años y las excavadoras encontraron un pozo en el centro que tiene que haber sido excavado unos 70 centímetros debajo de la superficie original encontraron huesos en ese pozo que pertenecían a una raza de estatura gigantesca y el esqueleto había sido enterrado sentado con las piernas estiradas hacia el centro de ese pozo también se encontró en virginia occidental el esqueleto de un hombre de al menos dos metros y medio de altura pero el gobierno de eeuu toma el control de la arqueología en 1900 entonces trazó una línea política de negación total de la existencia de tales anomalías que sigue hasta el día de hoy steven quail en su popular programa de radio coast to coast habló primero de un evento que el gobierno estadounidense aún mantiene en secreto en 2002 un grupo de trabajo de eeuu estaba en una zona desierta de afganistán en busca de un equipo que había desaparecido poco antes en un trauma montañoso los soldados se habrían encontrado frente a la entrada de una cueva en el suelo estaban los restos de equipos militares estadounidenses completamente destruidos al inspeccionar la cueva la fuerza especial fue atacada supuestamente por un gigante de al menos 4 metros de altura con cabello rojo y largo seis dedos tanto en las manos como en los pies y doble hilera de dientes el gigante según los testimonios recogidos por quail presumiblemente mató un soldado perforando lo con una lanza antes de que el resto del equipo logrará matarlo basado en esta noticia marzulli recientemente logró entrevistar a los miembros del equipo especial que estuvo presente en el asesinato de lo que el ejército apodó el gigante de kandahar el soldado dijo que su equipo al inspeccionar una cueva había rodeado a un humano vida gigantesco que tenía una espesa barba roja y cabello largo del mismo color en la cueva había restos de esqueletos humanos que llevaban a pensar que el gigante era caníbal uno de los soldados fue atravesado por el arma que sostenía el gigante una jabalina larga o una lanza y entonces ellos dispararon durante 30 segundos que fue lo que tardaron en matar a este ser según el testigo el gobierno de eeuu no divulgó este hecho y no tiene la intención de hacerlo porque los gigantes no coinciden con la forma en que explicamos nuestro mundo bueno parece que el peso estimado del gigante era de alrededor de 500 kilos y la estimación fue hecha por el equipo de transporte que piloteó el c-130 desde el área de recuperación hasta eeuu el testigo recuerda el comentario de uno de los pilotos sobre el terrible olor a musgo y tierra que emanaba el cuerpo como un hombre que no se ha luchado en 10 años dijo y que el dolor era similar al de un montón de cadáveres podridos además de la lanza la ropa del gigante estaba hecha de lona o piel de animal para proteger los pies como una especie de moccasines así que bueno esto fue en el 2002 o sea nosotros no sabemos si este gigante tenía familia u otros congéneres pago uno no tiene por qué pensar que vivía solo que estaba solo tampoco sabemos cuántos años viven esto surge del testimonio de estos soldados o sea no hay pruebas nosotros no tenemos pruebas físicas yo supongo que ellos deben tener las fotos y deben tener todo archivado y que algún día se desclasificará ahora haya sido en el 2002 o no lo cierto es que los gigantes han existido se ven tenemos fotos se ven fotos cuando hablan de la de lo que llaman la antigua tartaria y además está en los textos antiguos en este casi todas las civilizaciones nombran a los gigantes el nefilim es el nombre que se le en la biblia y está este tema de saber el origen es decir si realmente eran una cruz a unos híbridos digamos entre qué los dioses y los humanos o si eran directamente ángeles caídos digamos decir seres que venían de otro lado y llegaron y se quedaron en la tierra ya sea por voluntad propia es decir que en ese caso habrían descendido o por algo con una causa externa que los haya hecho quedar prisioneros acá con lo cual habrían caído esto es lo que no se sabe bien porque en la biblia pareciera como que coexistían tanto los nefilim como los elohim que son los dioses y los humanos y en otros te cuentan que bueno que son los dioses que se cruzaron con las mujeres bueno no queda muy muy claro ese tema pero sí que eran gigantes en algunos los ponen como seres malos caníbales en algunos casos como en esto que hablan de afganistán en otros los hacen ver buenos supongo que habrá habido de ambas cosas no y bueno tenemos la historia de david y goliath en donde goliath era filisteo y bueno no sabemos si todos todos los filisteos me digan lo que me diga goliath pero era algo que se consideraba normal digamos es algo que les llamó la atención cuando moisés manda a sus exploradores para la conquista de canaan ellos vuelven con los datos de que en varios lugares había gente muy alta dicen en ellos e incluso les dan diferentes nombres que no son exactamente nefilim sino que van cambiando de nombre que quizás tengan que ver con alguna estirpe no hijos de tal a los descendientes de tal o cual pero siempre se está hablando de gente grande muy alta que vivían en toda esa zona y después tenemos los testimonios de incluso de los aborígenes norteamericanos donde no sólo los nombran sino que han encontrado también los restos entonces es un fenómeno mundial así que la duda es si quedan si en algún lugar todavía hay si nosotros no nos enteramos porque los ocultan o porque ellos están muy bien ocultos también se habla de de algunos gigantes que ya no estarían en nuestro plano físico sino que viven en otra dimensión y que habitarían en lugares más bien deshabitados por el hombre obviamente y que se podrían ver sus rastros en diferentes piedras en diferentes partes de la naturaleza pero que ellos estarían en otra dimensión pero que alguien con capacidades podría llegar a verlos o a sentirlos o incluso entablar como una conexión con ellos y en este caso siempre se habla de seres benéficos cuidadores de la naturaleza y que en todo caso se pondrían agresivos cuando vieran su hábitat o cuando vieran que alguien está por hacer un daño a esa zona de la naturaleza ese lugar o que podría incluso producirles a ellos algún perjuicio lo cual sería totalmente normal así que esté bueno ahí están todas las posibilidades tanto de origen como de accionar e incluso de dónde pueden vivir si son seres que ya que siguen en este plano o están en otro o en ambos y bueno hay fotos de gigantes sabemos la gente muy alta vive que en ese momento estaba viva que se las ve también hay fotos de esqueletos así que bueno yo no dudaría de la existencia de los gigantes y lo que sí tengo la duda es decir todavía queda alguno sobre todo los más altos porque se habla desde dos metros y medio que bueno hay jugadores de la nba hasta 15 metros entonces ya eso ya dan un poquito más d de duda no de su existencia pero de que todavía existe alguno de ese tamaño y dónde estarían en qué parte o si los tienen en una zona donde uno no se puede acceder qué información tienen los gobiernos con respecto a esto así que bueno a buscar y con la certeza de qué existieron y ahora nos queda saber si todavía existen de los más altos porque sabemos que de los otros hay por ahí mezclados que simplemente uno los puede tomar como gente muy alta hay algunos te va a decir que tienen una anomalía genética como el último que figura en el libro guinness de los récords que del que dicen que tenía una anomalía genética que estaba como deformado no vaya a uno saber es quizás era descendiente así que bueno nada los gigantes que para mí existieron pueden seguir existiendo y los grandes también los más grandes tienen que ver con esas cruzas esas cosas raras que todavía lo tenemos es un conocimiento que lo tenemos a medias y que estaría bueno que algún día nos enteremos un poquito más por lo menos